Preocupación. Es lo que reina en la comunidad de Quebradas, aquí en Pérez Celedón. La inseguridad aumentó en los últimos meses. Los delitos son constantes. En el último mes, 12, 15, fecha contundente, el 14 de diciembre, estábamos acá reunidos, el comité, y mientras estábamos reunidos, trataron de robarse el cuadrociclo de don Mayno Romero, aquí. O sea, a los 25 metros donde estábamos reunidos, ellos mismos trataron de robarse el cuadrociclo, y está en un video y todo. Eso es bastante triste, bastante complicado, porque ya, vamos a ver, aquí no interesa, es una calidad de violencia que no interesa. Si hay adultos mayores para agredirlos, si está la gente ahí en plena luz, o lo que sea, ya es temerario, ya es temerario, y la situación es bien complicada. Tras la detención de tres sospechosos de cometer delitos en ese sector del cantón, Durante la noche del miércoles, se reunieron los vecinos para pedir a las autoridades mano dura y respuestas sobre la situación. Recabando firmas, recabando firmas, porque necesitamos mostrarle a las autoridades que nosotros queremos que se les ponga un alto, que no solamente quedemos en el de los, los detenemos hoy y mañana están libres. Obviamente, sentimos temor, somos una comunidad que se siente bastante temor. Uno de ellos incluso está realizando horas de trabajo comunitario por otra circunstancia especial y venía condicionado que no puede cometer delitos. Y durante el periodo que ha estado ocurriendo todo esto, que ha estado con nosotros, ha cometido, no sé, 10, 15, 15 actos que ya se salen de ese margen. Mediante el Comité de Seguridad Comunitaria, están trabajando para buscar soluciones a la inseguridad que vive la comunidad de Quebradas. Hace dos meses se hizo un comité al cual pertenecemos y comenzamos a trabajar muy de la mano y en esto quiero ser muy, muy contundente, agradecerle a la gente del OIJ, a la gente de la Guardia, al Coronel Vargas, porque han sido increíbles la ayuda que nos han podido dar. Tanto con unos jóvenes que se reunían en unas bicimotos a reventar cuartos de Dinamita, a hacer escándalos ahí, donde adultos mayores, enfermos, como esta situación que se daba acá. Ya la comunidad se siente insegura, ya definitivamente ni siquiera podemos caminar, el bus ni siquiera está llegando en ciertos horarios hasta arriba, y definitivamente pues había que tomar algún tipo de acción. Nos unimos un grupo de vecinos, comenzamos a apoyarnos, a de alguna forma poder unificar criterios, de saber dónde estaban las personas, detectar si habían situaciones de peligro, y pues obviamente también ponernos a la disposición de las autoridades, que eso era un aspecto de mucha importancia para que estas personas pudieran, de una u otra forma, ser capturadas. La síndica de San Isidro del General levantó la voz en torno a la problemática de la inseguridad que viven. Esto ya viene de años atrás, y sinceramente ya nosotros queremos que esta situación, esta situación ya aterrice, así aterrice, y hoy vemos la comunidad un poco indignada, y ya nosotros no queremos llegar más allá sobre lo que está, la problemática que se pase más allá, porque nosotros queremos que todo sea en paz y tranquilidad, que hoy hemos estado acá hablando con la gente, conversando con las personas, y diciéndoles que todo hay que tomarlo con una paz y tranquilidad, pero dentro de lo que va, ya la gente está casada y está asustada. Sumar miembros a los grupos de seguridad, y uniendo más comunidades, es parte del trabajo de organización que están desarrollando. A través de un grupo de vigilancia comunitaria, vamos a estar muy enlazados, casi desde el colegio hasta quebradas arriba, para evitar estas situaciones, y aprovecho para aquellas comunidades que también estén sufriendo, háganlo, comencemos a trabajar, de hecho tenemos proyectos muy buenos, próximamente queremos comenzar a poner cámaras en los postes de alumbrado eléctrico, esto en prevención de muchas cosas, muchísimas cosas, accidentes, situaciones delictivas, niños que en esta carretera vienen a la escuela, vienen a la escuela, y aquí también tenemos que comenzar a conocer el pueblo, hace mucho tiempo era pequeñito y casi todos nos conocíamos, ahora se ha hecho bastante grande, hay mucha población, a veces ni siquiera conocemos el vecino que está cerca de nosotros. Este tipo de manifestaciones continuarán, hasta que tengan el respaldo que tanto buscan. No es solo hoy, ya en estos días van a haber otras cosas más, que ustedes van a ir viendo, de que la gente de verdad se está manifestando, y que nosotros necesitamos que por favor nos ayuden, que la ley nos ayude, que la gente nos ayude, todo el que pueda ayudarnos y que tenga poder, que por favor nos ayuden, porque ya esto debemos de eliminarlo, y no solo por la comunidad de Quebradas, tenemos que eliminarlo, yo le hablo por el distrito de San Isidro, como síndica de San Isidro, quiero pedirle que por favor, que nos ayuden, porque nosotros sí necesitamos, de que Pérez Celedón sea un cantón limpio. Una comunidad unida, que quiere retomar la paz que la caracteriza.